ah 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 otro más al pinto eso pinto eso pinto eso pinto ya lo mató eso pinto 6 kilos eso pinto eso pinto júchale júchale eso hija eso pinto júchale 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 ¡Eso, Choli! ¡Eso, Choli! ¡Eso, Pinto! ¡Eso, Pinto! ¡Eso, Pinto! ¡Joder! ¡Eso, Pinto! ¡Bomba, verguio! ¡Pachón, loco! ¡Ahí ven! ¡Vamos, Pinto! ¡Ya, ya, muño perro! ¡Muerte! ¡Está bien, güey! ¡Ya, ya! ¡Ya, verguio! ¡Vamos a ayudar, verguio! ¡Garra! ¡Vete! ¡Pero, se lo metí en la trompa! ¡Garra, agarra! ¡Júchale, júchale! ¡Júchale, júchale! ¡Júchale, júchale! ¡Sáltenlo, cárcel! ¡Júchale, ahora sí se lo llevo! ¡No te puedo decir de cuántos kilos está! ¡Ay, hermano! ¡Gira, güey! ¡Jajaja! ¡A su pastilla! ¡A la larva! ¡Venga! ¡No, la va a batir a la larva, güey! ¡Júchale, júchale! ¡Júchale, júchale! ¡Mételo a la perrita! ¡Ahí hay! ¡Sale, sale, júchale! ¡Sale, júchale, júchale!